Para los que no lo saben hoy es un día muy especial ya que fue el 8 de agosto del 2014 el día en el que saldría un pequeño y humilde juego llamado Five Nights at Freddy's, un título de terror que a pesar de no ser la gran cosa eventualmente se convirtió en un éxito y en uno de los juegos más jugados de aquellos tiempos y que con el tiempo iría evolucionando y creciendo cada vez más, además de la excelente comunidad que ha tenido durante todos estos años y es por eso que hoy celebramos su octavo aniversario con este vídeo especial, en donde daremos un pequeño recorrido hacia los juegos más terroríficos de la franquicia en la actualidad, algo que me parece bastante bien ya que han sido 8 años de terror entre otras cosas que nos pudo ofrecer esta saga, pero hoy sólo hablaremos de lo más destacado según la opinión en general de la comunidad y sin más que decir empecemos con el vídeo. Como acabo de decir hace un momento este vídeo será en base a la opinión en general de la comunidad, ya que si por ejemplo tratamos de ponernos de acuerdo con un solo juego de Snap la verdad es que será difícil, ya que no todos recibimos las mismas experiencias y de todas formas eso depende de cómo toleres el terror, ya que Snap te puede ofrecer eso de muchas formas dependiendo del juego que estés jugando, pero si es cierto que algunos juegos de la saga no supieron lo que es el factor terror o no lo aprovecharon de la mejor manera, ya que algunos juegos se van más por la estrategia que por el terror y también hay juegos spin-off que de ninguna forma entrarían aquí por alguna u otra razón, así que por eso y lo que dije anteriormente los juegos serán filtrados y ya veremos los ganadores en esta categoría, saben de no ser por la decadencia del terror en Snap esto sería muy debatible incluso en estos días, pero cuando las personas piensan en terror y en Snap que mejor que en Final Fantasy 1, este juego es el que mejor aprovecha este elemento principalmente por la buena ambientación que tiene, en donde la oscuridad invade toda la pizzería dejando solo algunos puntos visibles en donde los animatrónicos se pueden esconder y cuando menos te lo esperas te matan dándote el susto de tu vida, ya todos sabemos que Snap 1 tiene sin duda alguna los mejores jumpscares de toda la saga, además de que poseen los sonidos más agudos y aturdidores de todos, por lo que no te recomiendo jugarlo a todo volumen, a pesar de ser bastante limitado y repetitivo igual no deja de ser un excelente juego, así que por eso Final Fantasy 1 merece aparecer aquí por ser el juego de Snap con mejor ambientación y por saber aprovechar el factor terror, algo en lo que todos estamos de acuerdo, si Final Fantasy 1 se puede considerar aterrador principalmente por su buena ambientación por supuesto que Final Fantasy 4 no puede ser la excepción, aunque claro, la parte de la historia que nos cuenta este juego es algo vacía, sobre todo por la falta de desarrollo y la mala planificación de este, pero de todas formas eso no se va a evaluar, porque lo que estamos tomando en cuenta en este vídeo es el terror que ofrece y para Snap 4 este es uno de los puntos más altos que tiene, aquí es más o menos lo mismo a Final Fantasy 1, ya que aparte de ser limitado y simple su ambientación y todo lo demás se puede considerar incluso un poquito mejor a la de Snap 1 y lo digo así ya que lo estamos analizando desde una perspectiva en general, pero en cuanto a la banda sonora sí que es mejor, en serio te pone los pies sobre el gameplay y eso ayuda a que te cagues más a la hora de jugar, pero lo que diferencia a Snap 4 de los demás juegos es su ambiente oscuro y tenedoso, nunca sabes lo que te acecha en la oscuridad hasta que sientas la linterna, pero si lo haces en un mal momento dile adiós a tu partida y lo mejor es que saltes de la silla, lo único malo de este ambiente completamente oscuro es que no se puede apreciar muy bien el lugar, sobre todo los animatrónicos que mayormente permanecen en la oscuridad como los propios monstruos, donde más o menos se puede apreciar su diseño aparte del menú de extras es a mitad del jumpscare y es una lástima ya que los Nightmare tienen un excelente diseño pero que no se puede apreciar mucho, hablando de poca visibilidad Scott aprovechó esto para ocultar algunos easter eggs que normalmente no se pueden ver a simple vista, muy ingenioso Scott, a pesar de que Snap 4 posee bastantes fallas y que en parte es un juego algo vacío, eso no le quita el puesto y el reconocimiento de este vídeo, puede que algunas personas no estén de acuerdo con esto principalmente porque Sister Location posee una fórmula y mecánicas completamente diferentes, pero les informo que este es un punto muy acertado por todos nosotros y que este título al igual que las menciones anteriores también entra aquí y ahora les explico por qué, aunque Sister Location no refleja esa atmósfera siniestra y aterradora que nos daba las entregas anteriores sí que tiene momentos suspensivos en donde si te descuidas pierdes con un buen susto y esto ocurre por todo el suspenso que tiene, ya que en varios momentos todo parece estar tranquilo y te aseguran que no ocurrirá nada si mantienes la calma, generando una corta sensación de seguridad y digo corta porque en cualquier momento te ves obligado a cumplir con una tarea pero al hacerlo corres el riesgo de que te peguen un buen susto, las personas que más sufrieron en estos fueron las primeras en probarlo luego de su lanzamiento, en donde claramente no tenían ni la menor idea de lo que tenían que hacer y eso generaba desesperación en ellos cuando algo salía mal y sin opción alguna se asustaban y si a ti te ocurrió lo mismo cuando jugaste Sister Location por primera vez te diré que aprovechaste muy bien el juego, ya que Sister Location distribuye muy bien el terror con tan solo dos cosas que serían el suspenso y el elemento sorpresa que conforman parte muy importante de esta nueva fórmula y ahora hablemos del Jumpscare, estos están muy bien hechos además de ser muy originales, que los Fontaine puedan abrir su cara mostrando el lendo de forma sorpresiva fue algo único, además de que cada uno posee un sonido diferente haciendo que no sea tan repetitivo y si aún no les parece que incluya a Sister Location en este vídeo pues les diré que lo he consultado con muchas personas y como sabrán la mayoría mencionaba Sister Location entre sus respuestas, se puede decir que con estos tres juegos se define el verdadero terror de la franquicia desde un punto de vista en general pero claro que aún no termina todo porque aún les tengo un juego extra pero este a diferencia de los anteriores puede que sea el más terrorífico de todos, Five Nights at Freddy's VR Hell Wanted, un juego que encaja perfectamente aquí ya que este posee la misma fórmula, ambientación y mecánicas de anteriores entregas y entre ellas tres menciones muy importantes en este vídeo y es obvio que cuando incluyo a Hell Wanted lo hago por su función en realidad virtual ya que si lo juegas sin un casco viar te estarás perdiendo de todo, gracias a este juego a más de una persona Snap le volvió a dar miedo y no sólo hablo por los niveles recreados sino que también por los nuevos que éste nos trae y aunque los gráficos son un poco pésimos y más bien parecen de cartón al menos conserva la banda sonora original y la ambientación, para mí en lo personal esta es una de las mejores ideas que pudo haber habido en la franquicia de snap ya que Hell Wanted además de todo lo nuevo que trae es el único juego de snap que nos da un nuevo modo de juego que no es ni el clásico o el free rom sino que es algo completamente nuevo para la mayoría de personas, una experiencia de juego renovada, ya no hay nada más que decir ya que por lo general estos son los juegos de snap que mejor aprovechan el terror, cada uno a su manera y con esto concluyo este vídeo especial por el octavo aniversario de la saga, como siempre espero que les haya gustado, si te gustó el vídeo y te encantaría algo similar para la próxima me lo puedes decir en los comentarios, recuerda seguirme en twitter para más novedades y noticias, también te puedes unir al servidor de discord de la comunidad y si quieres checa mi página de facebook, y ahora si rondemos saludos para la comunidad, así que démosle un saludo a los miembros de la comunidad, un saludo para señor worldgames, powerfly saunder, santicore, leonplex, creeper darwin64, capitán spring nf64, elena no snap, adriprobeyfh, javi cracks y abran, muchas gracias a todos y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.